¡Vamos! ¡Nos obligan a salir! ¡Escuchá, Gil! ¡Ahí se te ha hablado! ¡De amor es agua y sal! ¡Vamos arriba! ¡Ahí nos obligan a salir! ¡Tenemos el premio de Murga! ¡Señores 20-24 nos obligan! ¡Un abrazo grande para el señor director de la Murga, nuestro compañero Martín Angiolini! ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! También para Alejandro Valvis, mi amigo del alma que también está en los oblios, y para toda la muchachada, las Jimenas, Carlitos Barrio toda la barra ahí que los conocemos y somos amigos felicitaciones porque la verdad un primer premio lindo, luminoso con alegría, con carnaval con esos personajes de la intendenta y de María Inés que hicieron las delicias del público, señoras y señores también digamos que ganaron los Zíngaros, sí, 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 Zíngaros sí, 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 Zíngaros bien ahí, ayer estuve en el teatro que estaban los muchachos, estuve con Moria estuve con Moria Gazán ¿en serio? les manda saludos ¿conversó con ella? estuve con ella, sí, sí, fui expresamente a saludarla porque yo no iba a ir al teatro pero que hay onda entre ustedes ¿pero por qué? yo no puedo hablar con una mujer que no haya onda no, no, pero la cara lo veo medio transformado me da un poquito de cosita no, no, no ¿allega? me da un poco de celo profesionales, nada, nada siempre de trabajo colegas colegas claro y ella estaba un poco molesta así con el programa ¿por qué? ¿por qué? ¿molesta? no la invitamos ¿cómo que no? y ella dijo me hubiera gustado le digo lo que pasa que yo el espacio mío es muy largo entonces tenemos mucho contenido no vas a entrar le dije le dice así le digo no vas a entrar le dije y este no cualquiera viene acá le digo mirá que ¿cómo le va a decir eso? no, pero nada yo qué sé seleccionamos está loco no un abrazo ahí una onda bárbara Mori a venir al carnaval toda la noche de fallos fue a la noche de fallos ¿vos sabés lo que es toda la noche? estar ahí con un planilla Excel ¿qué querés se la encontró? Mori a casar no sé pero ahí también felicitaciones para la comparsa valores valores de Ancina que sacó el primer premio por primera vez ganó valores es su primer primer premio ¿los están llamando? a Sociedad Náutma también de San José ¿quién es? atienda, atienda, atienda atienda ¿quién habla? buen día algún banco que le dé plata debe ser Moriá ah, Moriá Casán no puedo ahora disculpe Moriá ¿cómo disculpe? y ese trato tan chau dale bebé nos vemos ah, perdón primero le dice disculpe después le dice bebé ¿cómo es eso? no, no yo creo que era algún acreedor a esta hora de la mañana Moriá debe estar durmiendo todavía vos sentís vos sentís por Sociedad Anónima Sociedad Anónima de San José ganó el primer premio de humoristas revistas ganó tabú un saludo para todos ellos así que un saludo para todo el carnaval para todo el esfuerzo que hicieron para los ganadores pero también les quiero decir a todos los que no les tocó ganar que a la gente que hizo ese esfuerzo a la gente que ensayó desde meses que puso todo su tiempo que que lo lo principal y que lo importante no es ganar ah claro seguro es ganar pero por muchos puntos por muchos puntos no por uno ya quedas caliente igual este bueno vamos arriba carnaval se terminó carnaval basta no tenés más la excusa ay me voy a ver tablado marchaste extrañó extrañó usted extrañó usted que no hay que volver a la pesca deportiva este extrañé extrañé carnaval estuve carnaval y por todos lados fui para acá fui para allá pasé unos nervios la noche la noche anterior de los fallos unos nervios ¿por qué? yo no sé por qué usted no salía por eso me puse a pensar vos no salí no escribí no haces nada ¿por qué estás nervioso? empezó carnaval y ya me transformo todo el mes estuve así no 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 que locura así que bueno usted está mal usted no está bien aparte no sale para tranquilizarse un poco para tranquilizarme claro y estoy igual claro entonces salga para el próximo día hace un mango claro un mango no sea tan bobo salgamos juntos Montes salgamos juntos un dúo dúo sí sí así no tenemos que pelearnos con nada nos peleamos con nosotros mismos nos arreglamos para el tablado siguiente nos peleamos en un tablado y nos arreglamos en el camino al otro ¿y cómo se llamaría? ese es el chichillo y pildorita claro Bobito y Bobame claro Bobito y Bobame contamos chistes claro contamos chistes claro por ejemplo si vos sentís querido televidente si usted siente que que nadie le da bola que nadie lo llama quede debiendo una cuota a ver cómo le empiezan a ese amanecer la calle Pau y Bordaberri juntos en Durazno por la inauguración de una escuela agraria bien ahí los dos juntos colorados y blancos blancos y colorados y viceversa y viceversa para acá bueno inauguraron a Utu en Durazno contó la calle Pau contó que fue Bordaberri quien participa de la organización que trabajó junto a Utu en el proyecto el que lo invitó invitó al presidente a inaugurar el mandatario fue el encargado de qué de qué de cortar la cinta ¿cuántas? yo te digo ¿cuántas cortadas de cinta tendrá el presidente? tiene unas cuantas ¿las contará? tengo una primicia para darte para con ese tema a ver se está filmando una película se está haciendo una serie en Netflix sobre el último año del presidente uruguayo ¿esto es real? sobre el último año del gobierno del gobierno uruguayo que se va a llamar Cuquitos mano de tijera ay Dios mío bueno señores ¿qué pasó amigo? me vas a ir a ver hoy a Top Pizza que estoy en el Pinar ¿en serio? hoy en Top Pizza en el Pinar en el Pinamar es lo mismo con una A más una R no no vayan a cualquiera a las 12 cruzadas está en Pinamar en Pinamar en Pinamar en Pinamar está Top Pizza ¿pero hay entradas todavía o ya se agotaron? quedan dos fainá dos fainá o sea vas a cenar y te ven y ya me ven y nos divertimos y después vamos a estar el 13 con el coco allá en en Don Bigote el local nuestro y el 14 te acordás donde el 14 voy a estar en Punta del Este sala cantegrí la atención Punta del Este y después el 15 en Solo Cabana en la Ciudad Vieja bueno sigo con esto que es lo más importante señores no me moleste mosquito no me moleste mosquito no me moleste mosquito ¿cómo hago de mosquito? ¿cómo hago de mosquito? impresionante gracias no me moleste mosquito años en la EMAD ¿qué pasa? bueno preocupa caso de dengue autóctono ya preocupa porque hay casos de Uruguay que son autóctonos de dengue de acá ahora si es el dengue de acá yo voy a llevar tranquilidad a la población porque si es el dengue de acá no va a picar tanto ¿por qué? y ya se levanta a las 12 el dengue de acá mientras se prepara el mate después hace cebo ¿me entendés? o sea vos decís que es un dengue más uruguayizado y es autóctono ¿me entendés? la mayoría no te pica porque están certificados los mosquitos ¿qué le gastro en Terocolitis? están certificados o están de paro porque viste que los mosquitos allá en Paraguay te pican por todos lados en Brasil te pican por todos lados vienen acá ay me sindicalizo me sindicalizo este bueno así que tranquilo que no no va a haber problema con el mosquito autóctono este no se va cuídense pónganse repelentes no dejen los tachos con agua los vasos de whisky nada porque puede ahí crecen mosquitos también vasos de whisky en los vasos de whisky y después te hacen la transfusión de sangre qué bestia ay dios mío viste porque es el paro de mosquitos ¿no? ¿por qué? y porque reclaman que están podridos de que les chupen la sangre bueno Romina Celeste papazo volvió volvió con todo ¿ah sí? sí además no viste que dijo aprontate frente amplio porque vuelvo porque se te viene la noche no sé cómo fue volvió Romina Celeste a la arena política mirá como los términos sí se paró con el coso con el auto y empezó a tirar bombas boom y humo viste bombas de humo y bombas ¡pum! específicamente terminamos con muchas fotos y besos la gente no se lo tomó a mal sino que la saludaba bueno ella dice eso y yo le creo la cuestión es que vos sabés que yo sospecho ¿no? ¿qué sospecha? Romina Celeste Marianita sospecho ¿qué sospecha? sospecho que porque mirá yo batando cabo ¿no? la otra vez fue el acto de Lula cuando estuvo Lula acá ¿se acuerdan? en la intendencia Lula ahí fue que ella saltó a la fama por eso Lula que izquierda partieron los trabajadores Romina Celeste estaba ahí ahora es el acto de Carolina Cose Romina Celeste para mí que mirá lo que sospecho yo que trabaja para Cose no ¿qué? que para mí Romina Celeste es una izquierdista atrapada en el cuerpo de una militante del Partido Nacional ¿qué se percibe? ¿eh? o que se percibe ¡ah! quedaron ahí se cagaron ¿eh? ¿qué? pero vieron pero ¿y? ¿y qué pasa? no confían en mí ¿para qué Broca lo entendió recién? claro ¿para qué Broca lo entendió? ¿de izquierda? es una izquierdista atrapada en el cuerpo de una militante del Partido Nacional digo por si no lo entendieron en casa se los mando por Facebook después se lo explico señores me voy con esta noticia ¿qué pasó? ¿eh? adelante y atrás hace picar los pies de arriba ay tantita ay tantita puede pasar cualquier cosa bueno claro con ese apellido yo también hago lo que quiero acá ay Dios ah ya sé me aparece por donde viene la mano ¿qué nace esa? puede ser cualquier cosa hace picar ay 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 este hombre se incrustó un cepillo dental ay no ¿dónde? ¿dónde? no la pregunta la pregunta de Cuca ¿dónde? me parece que no es una cosa para reírse ¿no? que Facundo haya hecho esto no este número de funcionarios 6, 7 no bueno se incrustó un cepillo dental estar en el pene ay no ay yo no sé de dónde saca esta noticia Montenegro ay Montenegro no Montenegro el pene es el pito te explico porque no sabes es una parte del cuerpo o cualquier otra como la glotis como el 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 riñón o los riñones tenés los hígados Montenegro ¿nunca le pasó? no ¿qué cosa? no no ¿cómo qué cosa? y decir que este hombre se salvó porque no era cepillo eléctrico que si no anda a saber en dónde termina ay Montenegro yo te digo que yo no entiendo a la gente ¿qué te pasa? ¿por qué hizo esa locura? no sé no sé yo cepillo dientes no está escobillones a veces ay Montenegro un hombre hable con el hijo del cacho un hombre de 43 años residente en Java Indonesia ¿tuvimos con los nietos de futuro? sí ¿Java? a buscar jabón debió ser asistido en un hospital local luego de un insólito accidente sexual el sujeto controla los médicos que se había incrustado un cepillo de dientes en el pene para dar mayor firmeza y rigidez ¡ah! para dar mayor firmeza y rigidez a su miembro por supuesto y así proporcionar mayor gozo a su compañera claro se lo entablilló se supo que el hombre había entendido ¿qué pasó? después el hombre confesó que en el fragor de la lucha entendió mal un pedido de la novia estaban haciendo y ella le dijo cepillo cepillo para que se ponga pillo ¿me entendés? y el tipo dice cepillo ahí voy pará acá traigo el colgate dice no eso fue por sexting ¿era de cerda blanda o mediana o dura? no se puede hablar de los cuerpos de la novia ¿cómo vas a decir? no Monty está hablando de cepillo no está hablando del cepillo ah del cepillo claro era medio era medio por suerte es que voy a hablar de este pozo ¿cómo salimos? dice que todo empezó justamente porque practicando sexting ¿saben lo que es sexting? no yo tampoco por eso le pregunto no es chatear pero cosas de sexo y ella le dijo mirá pero si salió una cepillada y él y este y él se lo tomó literal bueno a ver los doctores le explicaron al final el riesgo que corría haciendo menos mal que los chinés volvieron a la escuela te digo si si por suerte nenes que volvieron a la escuela no están en casa hinchándolo este no ¿qué te iba a decir? los médicos le explicaron el peligro que había corrido el riesgo que es hacer eso y le dijeron que escuchen le dijeron que hay pastillas azules claro ¿no? obvio y este y bueno el tipo ahora se está lavando los dientes con Viagra ay no bueno señoras y señores basta de pavada nos vemos hoy en Pinamar que la vida le sonría que sea el carnaval porque el carnaval es todo el año y la felicidad te da desayunos informales para ti para vos para el abuelo para el tío para el niño para la abuela para el trabajo